bueno amigos miren como pueden ver ustedes voy a utilizar este anzuelo de bronce dice que es de bronce miren este es para mojarras del size número 4 miren voy a estar utilizando 2 2 anzuelos los voy a poner de la siguiente manera quiero que los vean como es que le voy a poner el primero uno después el otro ahí está miren lo que voy a hacer aquí voy a amarrar el primero aquí aquí lo voy a amarrar el primero se queda amarradito aquí miren ahí está lo que voy a hacer voy a hacer un pequeño corte aquí de otra gaza aquí miren para que no se recorra así no se recorre ahí está miren listo así lo hago yo muchos hacen diferente manera y pues cada quien pesca a su gusto pues pero esa es la manera que me gusta pescar a mí que aprendí a pescar y hasta la fecha pues sigo utilizando la técnica y no ha fallado no se me revientan e incluso he agarrado grandes bases más de 4 libras con este amarre y no se me ha roto así que pues yo recomiendo muy fácil miren ahí está miren no se recorre y voy a estar utilizando un pequeño plomito también para llegar más lejos este plomito lo voy a amarrar en la punta que me sobró el primer anzuelo sobre una punta aquí lo voy a amarrar aquí en este ahí está miren aquí lo que voy a ocupar es una pinza nada más para cerrar nada más ahí está cerradito miren y ahí se zafa pues como se zafa le voy a jalar la punta para acá y le voy a hacer un pequeño amarre nada más aquí algo sencillo una amarre nada más para que no se vaya a salvar por si las dudas se zafa ahí está miren esto para pescar mojarras así que a ver si agarramos algo el día de hoy ya que está muy caliente y vamos a estar ocupando también lombrices aquí están los lombrices traen un palillo para buscarlos chula de lombriz van a comer las mojarras pura calidad de lombriz van a comer ahí están miren chula de lombriz ahí están miren así la vamos a poner así miren de lombriz entera para que no digan que andamos con limitaciones miren ahí están miren miren ahí están miren listo así que vamos a tirar a ver cómo nos va ahora vamos a tirar Captain que nos va a tirar de la tre capa va a que nos va a tirar lo y la voy a poner aquí ahí está vamos a esperar que muerda ahí mientras muerda ya la caña que ya empezó a morder voy a pescar unos tiros para base ahí está miren unos tiritos, a veces agarramos un vaso por ahí miren, ahí está miren fácil miren para que la punta no se me enrede nomás la meto aquí así entre medio y medio así y la muerde, ahí está ya ven, así que la voy a meter aquí ahí está no se quiere quedar ahí está ahí está la caña como que está queriendo morder la caña vamos a dejarla vamos a dejarla que muerda bien así que voy a hacer un pelito a ver qué señores agarré uno señores entre medio del monte viene a agarrar uno entre medio del monte ahí viene ahí está miren qué chula también miren chula de vas pequeñón miren qué bonito qué bonito ahí está miren aproximadamente unas 12 pulgadas un pequeño vas le metió miren como ven miren, 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 miren la caña miren la caña miren la caña como se se mueve allá miren andan hambrientos miren, miren, miren que chula la pelea esa mojarrita bueno, primero voy a liberar este el que se esté le voy a dar oportunidad de que si quiere que se vaya pero este lo voy a liberar aquí en la sombrita mientras no me lleve mi caña aquella mojarra está bien ahí va, miren se fue hoy vamos a ver la mojarra vamos a ver la mojarra vamos a ver ahí está todavía está todavía creo que sí, ahí está todavía aquí viene aquí viene la mojarrita ¿qué es esto? esto es una mojarra esto no es mojarra esto es un bagre es un bagre amigos miren miren que chulada de bagre oh tío doblete tío doblete, bagre y mojarra nunca antes visto miren qué chulada tío a mí se me hace que el bagre estaba comiendo y le dijo vamos que te invito a un cacho de lombriz y miren ahí cayó miren también miren tío miren qué chula de bagre miren la mojarrita es que hay a la de los palos ahí en el bagre sí ahí se comió todo esto pero al que más le tengo miedo al bagre yo está por ahí la pinza tío se pone la pinza ahí están ya está si el bagre si yo tengo miedo por las pinzas ya no sé yo mi caña yo pensé que era para allá era mojarrita yo hasta liberé el bagre mejor y lo voy a liberar uy por andar ya perdido chula de bagre chula de bagre va para el caldo ahí está vamos a ver la mojarrita esta mojarrita chiquita la mojarrita imagínense tremendo doble 920 ahorita estamos wow 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 uh uh tío aquí están tío wow esta está grande o solo la pura fuerza que está haciendo nada más yo esta ya está buena ya bien chulada ya tío y el tío ya y nombre que jon ron le metió el tío me es tremendo jon ron que metió el tío no ya dos por uno mi el tío el tremendo doblete dentro del tío objetivo que trabaja el anzuelo no está grande está grande tan bueno también hasta el último está muy chiquita esta chula es también tremendo dobletas un mes con agua la otra nombre chula tío hoy sí mejor ron yo tío con ron en el tío otra 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 vez en el tío mismo ya un tío es que ese tío otro doblete estos dobletes miren pero una nació ayer y una que nació hace como 10 años ahí está ahí no hayan encontró el tío ya lo que llega rompa ya tío necesitas lo traga ahora sí se vino hoy sí se vino ahora sí se vino ahora sí se vino vamos a ver ahora sí ahora sí se vino tremenda moja rota no nada más el tío ese doblete yo también tío y y bien chulada tío es también y no hicieron no pongan el martillo bueno las dos